PISA HOT presenta la noticia más importante del país El pueblo hondureño y la sociedad civil ven con buenos ojos lo actuado por la Masi en 13 acciones delictivas donde se revelan nombres, formas de operar, organizaciones entre otros pero esperan más de la justicia que se encarcele a los cabecillas de las bandas desde las estructuras del gobierno que maneja la corrupción Nunca como ahora se mencionan nombres, montos, operaciones, etc, etc, etc pero la gente lo que quiere es ver presos a los autores intelectuales de saquear los dineros del pueblo pero la justicia más bien los protege Lo ocurrido ayer nos demuestra algo, el país no está preparado para quedarse sin la Masi y la UFESIC ¿Es necesario renovar este mandato? ¿Por qué? Si lo que encontramos ayer fueron 11 millones, imagínese todo lo que ha venido distribuyendo dinero en temas de bono de vida mejor o en temas de bono 10.000, reiteramos ¿Amerita un juicio político para Juan Orlando? Mira, amerita muchas cosas en este país y es necesario que, reitero, lleguemos a los actores intelectuales deducamos responsabilidades y dentro de eso es necesario que el Congreso se pronuncie está bien, y si eso es juicio político, estamos de acuerdo pero ya no le demos más largas a un tema que reiteramos varios sectores han levantado la voz la mega corrupción dentro del gobierno ha sido facilitada por las grandes estructuras dentro y fuera del mismo Sin embargo, algo falla no están los actores intelectuales aunque el pueblo ya lo sabe ni mucho menos hay acciones legales contra ellos todo porque desde la Corte Suprema de Justicia se les brinda impunidad a los corruptos Tenemos un problema muy grave en términos del requerimiento fiscal y el proceso judicial a través del Poder Judicial, jueces y fiscales yo creo que aquí hay un tema importante y es como la MASI ha venido desarrollando un trabajo pero el sistema no ha funcionado entonces, la entrada en vigencia, por ejemplo, del nuevo Código Penal pone en precario también los resultados que pueden haber en temas de judicialización al final del camino nosotros no podemos tener resultados óptimos en beneficio del país siempre y cuando el sistema judicial no funcione tenemos un sistema judicial incapaz de dar respuesta a los temas de corrupción y a todos los demás temas que tenemos en el país y eso se convierte en impunidad y la impunidad se convierte en problemas de país La última encuesta de barómetro latinoamericano revela que Honduras está entre los cinco primeros países más corruptos de este continente cuya percepción del pueblo es que el 65% de esta corrupción la promueven desde casa presidencial seguido por el 63% desde el Congreso de la República Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efraín Díaz en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta Ármalo o desármalo como prefieras Desde 259 lempiras Con las pizzas y complementos que tú elijas Pan de ajo o palitroques Hot wings o pechurricas Pastas Ensaladas Calzones Y hasta tu postre favorito Disfrútalo solo en Pizza Hut Desde 259 lempiras Pizza Hut presentó La noticia más importante del país